¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros aquí en el 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. Usted puede vernos y escucharnos a través de nuestra plataforma. En el tema de la semana que es la lección que nos otorgan las relaciones, cualquier tipo de relación. Yo creo que las relaciones son las que nos ofrecen las mejores oportunidades para aprender lecciones de vida. Independientemente de si es su pareja, si son sus hijos, si son sus padres, si son sus compañeros de trabajo. Hasta un desconocido, este médico que solamente hemos visto una vez en nuestra vida. Yo creo que esto de que la idea, esta idea de que las relaciones son oportunidades para aprender puede parecernos extraña en un principio porque todos sabemos que algunas relaciones pueden parecer frustrantes, pueden ser difíciles, incluso en muchas ocasiones pueden rompernos el corazón. Pero también, también pueden construir, que a menudo es así, y las mejores oportunidades que nosotros disponemos para aprender, creer, crecer, amar y ser amados, creo que en ninguna otra situación está presente más que en las relaciones, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de verdad de ser incondicionales en una relación. Los hindúes tienen una teoría de que en las relaciones nosotros venimos, por ejemplo, hay relaciones en las que usted se va a reunir con alguien en donde usted va a enseñar y el otro quizás, quizás aprenda. Usted va a ser este maestro que enseña algo de la vida. Y entonces ahí la misión de esta relación que usted tiene con esta persona o con este grupo de personas es enseñar. Hay otras relaciones en donde nosotros venimos a aprender. El otro es nuestro maestro y entonces nuestra misión en esta relación es aprender. Hay otras relaciones en donde tú y yo vivimos en una misma frecuencia y entonces aquí compartimos. La misión no es ni aprender ni enseñar, sino compartir. Y hay otras relaciones y las dejo al final, no porque sean las menos importantes, en donde la misión es perdonar. Carolyn Miss, en su libro Contrato Sagrado, dice que dentro de las relaciones también nosotros tenemos ciertos contratos. Hay relaciones en donde la misión es aprender, en donde la misión es enseñar, en donde la misión es perdonar. Pero también habla de que dentro de las relaciones hay contratos, un contrato sagrado en cada relación. Y a veces es, y ella pone, puede ser que esta relación sea para perpetuar un amor, para saldar una deuda o para resolver un conflicto. Estas dos teorías con respecto a las relaciones me parecen realmente maravillosas, porque entonces vamos rompiendo este paradigma en donde pensamos que las relaciones que nosotros entablamos en la vida son para ser feliz. Entonces, creer que la relación que yo tengo con mi pareja o con mis hijos o con este amigo es para ser feliz, yo creo que cuando nosotros entramos con esta expectativa a una relación, ya de entrada, entramos con el pie izquierdo, ¿no? Porque entonces llegamos con una expectativa, estamos esperando en lugar de aceptar lo que hay. Las lecciones que nos dan las relaciones no es ser feliz. Yo creo que en una relación se trabaja para vivir lo más satisfactoriamente posible, pero no es el objetivo de una relación ser feliz. Es algo sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Pero bueno, esta es una postura. Vamos a descubrir cuál es la postura desde un punto de vista psicoanalítico, porque hoy es día de psicoanálisis, así como ayer fue día de ver el asunto de las enfermedades y la lección que nos dejan las enfermedades. Hoy vamos a ver el punto de vista psicoanalítico con José Luis Amarripa, que es nuestro colaborador de cada 15 días psicoanalista. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Un gusto. José Luis, la pregunta, estamos hablando acerca de las lecciones de vida y estamos hoy abordando el tema de las relaciones. En muchas ocasiones nos emparejamos pensando que el objetivo de esta relación es ser felices. Pero dentro del psicoanálisis, y bueno, me gusta mucho el punto de vista psicoanalítico, que no es mi rama, por eso le pregunto a un experto, ¿qué sucede en las relaciones? ¿Cómo maneja el psicoanálisis? ¿Por qué a veces estas relaciones no son realmente satisfactorias y ahí permanecemos? ¿Hay algo, José Luis, que nos lleve a emparejarnos con determinadas parejas? ¿Por qué hay algo que tenemos que aprender? ¿O por qué hay algo que no hemos resuelto? ¿Cómo maneja el psicoanálisis el asunto de relacionarnos con...? Más que un manejo, podríamos pensar en ciertas explicaciones que se le van dando a esta manera en la que nos vamos relacionando. Una de ellas podríamos atribuírsela a la repetición, a la compulsión, a la repetición. Nosotros vamos naciendo y vamos creciendo, desarrollándonos en un ambiente muy específico, con modelos muy específicos. Nuestros padres, nuestros hermanos, los abuelos, el área geográfica en el que nacemos. Todas estas cosas son algo que nos va determinando y que va determinando nuestro deseo inconsciente. Hacia dónde queremos ir nosotros, qué tipo de personas queremos ser. Cosas como muy en específico que van a ir dirigiendo a nuestra vida. Y este tipo de relaciones, estas primeras experiencias, van teniendo una tendencia, digo, válgame la redundancia, de repetirse, de buscarse, de volver a encontrar la satisfacción en modelos antiguos. Esto lo podríamos ver en, por ejemplo, el tipo de hombre o el tipo de mujer que vamos buscando para relacionarnos. ¿Cómo es que me quiere esa persona? Y a veces no es algo tan aparente, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, es que es por esto, es que esto es lo que estoy. Ya que podemos decir por eso es que no, no es eso. Estamos inventando. Tal vez tengamos una idea, pero esto es terreno de lo inconsciente, de lo inconsciente. No es algo que nosotros digamos así, claro, es que es por lo mismo que lo estoy diciendo. No, podríamos llegar a tener cierto conocimiento de esto, pero aún así es más intrincado de lo que queremos darle a veces, la importancia. Entonces, por ahí podríamos entender por qué nos relacionamos con tales personas, por qué se van repitiendo ciertos patrones con nuestras relaciones. Y en esto de la felicidad también se me hace curioso pensar un poquito en esto. Como hay personas que van persiguiendo las relaciones como para ser felices, ¿no? Digamos, yo me quiero casar, ¿no? Ni siquiera saben con quién, ni siquiera saben cuándo, ni siquiera saben por qué. Yo me quiero casar porque en el momento en el que yo me case yo voy a ser feliz. Y eso es lo que se acaba buscando, ¿no? Eso es lo que, esa es como la recompensa que pensamos que está detrás de una persona, ¿no? Que podríamos llegar a capturar en algún momento, a cazar, a cazar y otra tremenda desilusión, ¿no? Cuando por fin nos cazamos, igual ese día es fabuloso y lo demás, pero se supone que de ahí para adelante llegamos a ser infinitamente felices. ¿Qué sucedió con nuestro, qué sucedió con nuestra fantasía? Pues una fantasía, ¿no? Y esto va generando también ciertos roces y dinámicas muy curiosas con, bueno, curiosas y dolorosas con las personas alrededor. Sí, es cuando tú dices, esta selección de parejas tiene como esta historia, esta compulsión a la repetición. Es como, qué curioso, todos los hombres o todas las mujeres con las que yo me relaciono se parecen en algo. O todas son muy mandonas, o todos son muy blandengues, o todos son flojos, o todas son como muy histriónicas, ¿no? Como que el asunto de, este, los problemas los ventilan y hacen grandes explosiones de ira en lugar de resolver. Es, es como, como que anduviera yo buscando, ¿no? Con microscopio las que tuvieran el mismo, o hombres, por ejemplo, que se relacionan, todas sus parejas son con mujeres mucho más grandes que ellos, ¿no? Este, o mujeres que se relacionan con hombres mucho más grandes que ellas, y que vemos que su historia de relaciones va por ahí. Esto dices tú, es la compulsión a la repetición, es lo que conozco y por eso lo busco. Oye, pero si, si nos va mal, ¿por qué repetirlo? ¿Dónde está ese placer? ¿Me lo contesta regresando del corte? Si usted tiene alguna pregunta para nuestro invitado el día de hoy, 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero, y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.